¿Aló? Y si en algo falle Te pido perdón Quiero hacerlo bien Cariño mío Tú siempre has sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Cariño mío No olvidemos lo que nos prometimos Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Escúchame tranquila, rela Y si conmigo te desvela Aunque sean las ocho apenas Dejaste mi corazón frío Solo en el río Y te llevaste la tutela La noche tú estás más preciosa Estás más hermosa Esa boquita deliciosa A mí no me llaman golfido Pero puedo darte hasta un jardín de rosas Porque rima mi apellido con tu nombre Y de todos soy el que más te conoce Yo te como donde quieras Cuando sea y como sea Estoy listo pa' el remix Ay, dime dónde Cariño mío Tú siempre has sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Cariño mío No olvidemos lo que nos prometimos Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor El amor El amor Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo sé En el amor no hay manual Si hay diferencia eso es normal Baby, 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 baby Yeah Cariño mío Cariño mío Tú siempre has sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos mientras hacemos el amor El amor Yo te quiero Chino Miranda En el Tomás En el jefe de Santo Pino Manel, manel Reggie, el auténtico Chino Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero